Hola, muy buenas tardes para todos. Ellos ayer habían anunciado que hoy no iban a cortar la ruta, pero sin embargo esto no ocurrió, estuvieron desde temprano, alrededor de las 7 y media, realizando distintos cortes en el interior de la provincia. Después, tras cartón de esta protesta y de esta medida de fuerza, tuvieron una reunión en casa de gobierno, lo hicieron con referentes del Poder Ejecutivo y también representantes de la patronal. Estamos hablando de los obreros nucleados en el gremio de UATRE, que están reclamando un 40% de incremento salarial. En horas de la tarde, la reunión en el marco de las negociaciones paritarias. Y también, hoy en División Noticias, vamos a hablar de este tema, del conflicto que mantienen desde hace un tiempo los trabajadores de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que recordemos están pidiendo el pase a planta permanente de cerca de 85 trabajadores que revisten la calidad de contratados. Un encuentro con las autoridades, la patronal, no llegaron a un acuerdo, por lo que las negociaciones van a continuar en los próximos días. Vamos a estar con estos y otros temas, luego, desde las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias. Gracias.